A raíz de público conocimiento de las fiestas que hemos transcurrido, tanto de Navidad como de Año Nuevo, se produjo contagio en conglomerado, así que por suerte lo hemos podido controlar desde el principio, se aisló a más de 120 personas y se fueron haciendo los hisopados necesarios por familia y por conglomerado y bueno, hoy ya tenemos varias personas de alta, así que está controlado, surgieron el día de hoy 7 casos sospechosos nada más, que están en estudio también, así que ya bajamos de 51, ya estamos a la mitad de la cantidad de contagiados activos. Así que por suerte la comunidad tuvo un comportamiento excepcional, donde acataron las recomendaciones que pedimos de no circular, de ir por grupo familiar a comprar uno por grupo familiar, así que podemos decir que estamos controlados y lógicamente hay que seguir con las medidas de prevención. Nosotros tenemos un control al ingreso de la localidad en la oficina de turismo, donde todo turista que va a ingresar a la localidad ya viene con los permisos de circulación y se le hace un pasaporte turístico municipal y una declaración jurada y donde se constata donde ante alojamiento turístico habilitado por la provincia de Neuquén va a alojarse y después tenemos también el control del ingreso de localidades vecinas para saber si pasan el día o vienen a visitar un familiar o simplemente están de visita por el día. Nosotros tenemos alrededor de, bueno esta semana bajó un poquito, pero el fin de semana estábamos arriba del 40% de la ocupación de la hotelería, pero se ve turismo circulando en la localidad, tanto en Copahue como en Cabiahue, así que contentos porque se ha reactivado la economía de la hotelería, la gastronomía y los comercios de la localidad. Mañana tenemos una reunión del COEM local donde vamos a analizar cómo sigue la situación de contagios y veremos qué otras medidas tomamos, pero si seguimos con este control y con este comportamiento de la sociedad podemos levantar algunas restricciones. Sabemos que tenemos la comunidad Villaín Currical que también se abastece en la localidad de víveres y de diferentes insumos, así que es un trabajo en conjunto entre la comunidad de Cabiahue y la comunidad de Villaín Currical para minimizar cualquier tipo de contagio. Lo que hay que destacar es que acá el control o la prevención es individual de cada persona de tomar las medidas de prevención para evitar los contagios. Siempre hablamos de que no hay que juntarse más de 10 personas, únicamente por grupo familiar, no compartir el mate, un vaso, utensilios, diferentes bebidas. Entonces esa es la prevención que tenemos que tomar de acá en adelante, lo que veníamos haciendo y es recalcar a la sociedad que el problema está en donde compartimos estrechamente algunas cuestiones.